¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Usted es de verdad que la gente le está hablando con ella. Mi wala, él me va a dar la razón, ¿y está camino? Ahí tienes que ir. Quiero decir que yo lo llevo en tus manos, ¿verdad? Acabo de hacerlo cuando tendrá una boda y las manos. Equipar a mi palatiza, no se siente de mi mano. No, yo le pongo a ayudar a eso, eso es un Angular que hará megafilicar. Me has dicho, mi familia tiene que seguirme. Mi madre empieza a ir a la partida. Si, te voy a dejar de decirle que alguien te hacer? Si escuchan. Quedanme de la abuela y me ayudan. Ahora, como les amantes, me han perdido. Pero claro, por ejemplo, les enseñaron a mi nieto. Mira tu… Como le damos a tuyo, yo sé, tu gracias. Pero sí, no… ¿No te싶an? ¿Qué es mi madre? ¿Pero que esto fuera un opción para que me interrumpa? No, ella no es mejor que me interrumpa. Mejor de que me interrumpa. Teo, es mejor que yo me interrumpa. Pero, ¿qué es mi madre? Si me interrumpa por eso, ¿cómo se puede? De hecho, si me interrumpa por eso, si me interrumpa por eso, si me interrumpa con la búsara, no puedo leer y le dar a ti. ¿Qué es lo que te has hecho? ¿Y te has hecho lo que tú? ¿No te has hecho lo que te has hecho? Si te has hecho lo que te has hecho un poco. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.